Lo más importante es que me siento orgulloso de ser llanero, araucano, propiamente, de origen sabanero, campesino, y tener este cuatro aquí en la mano. Mi nombre es Marco Hernán Parales Bello, nacido en 1941, 76 años de edad, araucano, 100%. Ordeñar vacas, hacer los quesos, andar de a caballo arriendo los becerros para el chiquero, para amamantar las vacas en la tarde, y ese otro día, madrugar a las 3 de la mañana, ordeñar las vacas como campesino, tener la conoquera, tener la siembra de lo que es el plato, en el topocho, la yuca, y muy querendor de toda la familia, de mis hijos, de mis nietos, bisnietos, de todo. En la población de Arauca, al lado de mi familia, yo fijé mi residencia. Y en la música comencé con un venezolano que vino, lo estudió, mi papá haciendo una fiesta ahí, hace como unos 58 años, vino ese venezolano, meditó cinco días de clase, cuatro, con esos cinco días aprendí, hasta ahora de la vida, soy profesional, ingresamos un grupo que se llama Los Coperos de Arauca, donde entran tres hermanos. Fuimos los primeros fundadores de nuestro folclor llanero, aquí en Nuestra Arauca, que llevamos esa música llanera al centro del país. Mi sueño es seguir aspirando y seguir grabando, hasta que mi Dios me dé permiso de seguir grabando mis canciones. Le digo a las nuevas generaciones que van ahora, que sigan adelante, que sigan el ejemplo mío. Ya somos 200 músicos que hemos pasado por su enseñanza. Tardes agradables porque la pasaba con un excelente maestro, aprendía cosas que en estos momentos me han servido de mucho. Es una cantante muy linda, voz que tiene, y le han regalado muchas letras, próximamente va a grabar. Yo voy a empezar a cantar con mi garganta altanera, este recio pajarillo, al pie del 4 llanero. Yo soy de tierra araucana, sí, también muy ganadera, y soy la voz del jorobo. Yo interpreto pasaje, soy compositor también, he compuesto cinco letras que ya están en el acetato, ya están grabadas. Yo me siento muy orgulloso, en verdad, por lo que los premios que he tenido yo en mi vida, mis grandes grabaciones que he tenido, tengo como 400 grabaciones como cuatrista, como ya estoy afiliado a unas empresas, a CINFRO, ya estoy afiliado hace muchos años, ya me está llegando platica por ese lado, por medio, me siento orgulloso, orgulloso. Y quiero pues que mis hijos salgan adelante y mis nietos igual a mí. Me sobran las calidades porque soy una guerrera, tengo los recios del llano, las melodías patojeras, por eso es que en el jorobo me declaro mensajera, no reconozco contraria porque me sobra madera, cuando me escuchan cantándole. Gracias.